pudieron comentar, se termina ya por definir esa situación. Flor, le hago esta consulta. ¿Aymar ya no entrena con Barcelona? ¿Cómo se ha definido el tema de él, por favor? Sí, Chino. Darío Aymar, sí, sí, continúa entrenando con Barcelona, con normalidad, obviamente cumpliendo con todo. Y la situación de él sigue en espera. También lo consulté y me pudieron comentar que tanto él como su representante están decidiendo el tema de su futuro. Barcelona, desde el lado del club, no pone condiciones porque recordemos que el jugador queda libre a fin de año. Así que se está definiendo y también aparentemente las próximas horas serían claves porque tendría interés no solo de equipos nacionales o locales, sino también de afuera. Así que seguramente tanto Darío Aymar como su representante tomarán la mejor decisión que consideren para su futuro deportivo. Pero de momento el jugador continúa entrenando con Barcelona, con normalidad. Correcto, es lo que profesionalmente corresponde. Sí, él tiene contrato y tiene que entrenar hasta que se cumpla. Pero yo les digo algo, el tema de Melec. A mí me dijeron que para Melec está prácticamente descartado. Lo de Aymar. Lo de Aymar está prácticamente descartado porque Melec, un poco lo decía Joaquín en el primer bloque, la dirigencia actual no tiene la intención de hacer ningún movimiento que implique desembolso de dinero y Aymar tiene contrato hasta final de año en Barcelona. Es decir, debería o arreglar directamente a Aymar con Barcelona para salir prácticamente libre, gratis, o en este caso, a Melec, negociar con Barcelona, hacer algún pago, una indemnización, porque tiene contrato todavía. Y me dijeron que Melec no piensan hacer ningún daño. Pero la pregunta es a qué equipo iría. Ayer dio declaraciones de Descalvo sobre ese tema. Ayer dijo en la rueda de prensa después del partido que quieren contratar dos jugadores. Uno que debe reemplazar a Joao Rojas que se va y el otro zaguero central. Porque dijo, hemos perdido. Lo dijo en la rueda de prensa. Lo dijo en la rueda de prensa. Entonces ya lo ha pedido. Lo ha pedido. Que él está insistiendo y que ha hablado con Marcos Mondagini y con la directiva. Ayer lo ratificó. Y Aymar lo pidió. Pero a mí me dijeron que Melec hoy no va a hacer ningún desembolso económico. La única opción o posibilidad para que llegue Aymar a Melec es que Aymar llegue libre. Llegue completamente libre. Sí, pero aquí sería una pérdida para el jugador. Porque en primer lugar, él no va a ser regular, no va a ser tomado en cuenta en Barcelona. Célico hace algunas semanas en una rueda de prensa dijo que muchas veces estar con alguien que llega no tan bien en un entrenamiento, no está a gusto en un entrenamiento, es complicado. Entonces ahí va a perder el jugador. Se va libre, es verdad. Pero igual lo que profesionalmente corresponde es seguir entrenando. En Melec esperaban que llegue con el finiquito en su mano, que llegue libre. Aymar hasta ofreció aquello a la dirigencia. Por eso en algún momento se pensaba, ya está listo Aymar. Y el cuerpo técnico lo quiere. Pero Barcelona tampoco lo va a dejar libre. Y a un rival directo. Menos, exactamente. A un rival directo. Flor, muchas gracias. Muy gentil como siempre. ¡Gracias!